Les habla Jorge Enrique Machuca López, gerente de la empresa de licores de Cundinamarca. Somos los representantes de los productos Aguardiente Néctar y Ron Santa Fe y hoy nos encontramos en la ciudad de Ibagué, en el bello departamento del Tolima, la ciudad musical de Colombia. Queremos venir a decirles que nos ponemos la camiseta y contarles las buenas noticias. Venimos junto con el distribuidor interamericano de licores a apoyar 300 bares para la reactivación económica. No solamente bares, sino también estancos, licoreras que se vieron afectadas por el COVID-19 y tuvieron que cerrar. Por eso, entra a la página www.volvamosconnectar.com y encuentra y llena allí los datos. Allí están los requisitos para recibir el beneficio para la reactivación económica de tu bar, gastrobar, restaurante o licorera. Si fuiste afectado por el COVID-19, harán una visita y entregaremos un bono redimible en nuestros productos para que vuelvas a surtir tu negocio y te vuelvas a reactivar económicamente.